Muy buenos días, mi nombre, yo me llamo Melina Frías y soy jefa de departamento en película, bueno, la última que he hecho es de Jay Bond y soy embajadora del audiovisual andaluz, muchos ojos, eso es lo que verdaderamente soy y estoy muy agradecida que me hayan invitado a venir esta mañana a participar en una jornada del tercer encuentro, creo que es, de embajadores del audiovisual andaluz en Sevilla y bueno, voy a compartir ni más ni menos que mi experiencia con quien venga, creo que la mayoría son jóvenes y estaré encantada de contarles las cosas que me hubiese encantado que me contasen a mí hace 10 o 15 años. ¡Gracias!